El chavalito mirado, vamos haciendo grandes movimientos, y me quedé al cielo, ya me va a seguir, como de tener el respeto. Subimos en mi piscina, se temen los de carácter, y los gramos, no me quedé en grado, nunca me falló, y necesitamos también eso. El chavalito mirado, de la felicidad, adegro yo, adegro yo, vuelvas con la chica, y suelta a boca, que no traten de encontrar, vamos respirando, y nos va a pasar, y nos va a suspirar, a ser acionando, sentimos a descansar. ¡Gracias! 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 A ver si es moreno! ¡Gracias! ¿Señor, señor bueno?